Luchada en la lucha de Dios Quiero verte cantar A mi me dio mucha pena irme, pero uno se va y el planeta es redondo Todos nos volvemos a encontrar en algún momento Caliente conmigo mismo, quería hacer un gol Agradecerles a ustedes por esto Sin duda que son importantes en el proceso de este campeonato Este va a sacar el centro Se la sacaron de la cabeza marco mocoso Por eso culiados que nos quieren exudar venidos Acá la dada un de los tíos No solo por nosotros Lo que sucede aquí es la que se hace Es solamente los 30 aquí Vamos a sacar, nos cedamos el culo culiados Y vamos a ganar Con mucha responsabilidad Con mucha responsabilidad Que seamos felices ¡Dale culiados! 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 ¡Gracias!